Cuida tu piel todos los días. Limpia, hidrata y protégela del sol. Los cuidados básicos para una piel bonita y sana son la limpieza diaria por la mañana y por la noche. La hidratación es esencial para mantener la función barrera de la piel y la protección solar, ya que es importante para evitar que los rayos UV o la luz azul aceleren el envejecimiento prematuro por oxidación. Retrazar el envejecimiento de la piel se ha convertido en un objetivo prioritario en la sociedad y para ello contamos con la cirugía y la medicina estética, sin embargo, el abuse de ellas puede traer consecuencias negativas. Puedes optar por tratamientos de cirugía y medicina estética mínimamente invasivos, de menor agresividad y de más rápida recuperación. Sé más responsable con el medio ambiente y compra productos cosméticos de empresas responsables que ofrecen productos naturales y veganos, emplean envases de vidrio y reciclables, cajas elaboradas con cartón reciclado, entre otros. Un último tip que debes tomar en cuenta es el hecho de realizar actividad física a diario. El ejercicio se ha convertido en la medicina del siglo XXI. Sus beneficios tanto físicos como psíquicos están avalados por miles de estudios científicos.